Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a probar Evil West, un juego que ya le tenía bastantes ganas de probarlo vamos a ver un poquito de los ajustes que tengo gráficos, la verdad es que la mayoría de los tengo en alto, son los ajustes que vienen por default del juego y la verdad es que el juego luce bastante bien y sobre todo rinde increíble, un juego recién salidito que rinda muy bien y con unos gráficos decentes la verdad es que casi ya no se ven a día de hoy, mi equipo como sabrán tiene un Core i7-7700HQ, es un equipo portátil una GTX 1050 Ti de 4 GB, 16 GB de RAM DDR4, un disco de estado sólido donde tengo el sistema operativo y un disco mecánico de un Tera donde tengo el juego instalado, la verdad es que este juego luce genial y ya le tenía muchas ganas de probar este juego de vampiros, una mezcla de vampiros y el lejano oeste y la verdad es que no me ha decepcionado, si a ustedes les gustan todos estos juegos tipo mátalos a todos pues la verdad es que van a pasarse un fin de semana increíble, este juego es como para pasarse un viernes, sábado y un domingo enganchados la verdad es que es bastante divertido, bastante entretenido y sobre todo gráficamente no es tan exigente así que si tienen un equipo con unas especificaciones similares a las mías, básicamente lo van a poder correr entre 50 y 60 FPS yo por ahí tengo unos pequeños bajoncitos porque grabando el video no me había dado cuenta que mi equipo no lo tenía conectado a la corriente lo estaba jugando con batería, entonces tenía bastantes bajones, pero en sí el juego no es nada exigente creo que pide una GTX 10 30, 8 GB de RAM y un Core i5 o ya saben componentes equivalentes de AMD entonces la mayoría de los equipos que puedan correr los juegos actuales relativamente bien pues no van a tener ningún problema con este juego y bueno ya saben suscríbanse al canal, denle like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones ya tenemos el super gracias por si gustan apoyarme de otra manera y bueno yo les voy a dejar aquí un pequeño gameplay, ya saben déjenme en los comentarios si habían probado este juego ya lo conocían, la verdad es que es sumamente entretenido y bueno yo regreso al final del video ya está listo ya está listo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy a encontrar mi padre. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí de regreso Como pueden ver la verdad es que el juego es bastante bastante entretenido, gráficamente también está bastante, bastante bien no es nada exigente en cuanto a componentes de nuestro equipo como les comento, con un Core i5, una 1030 8 GB de RAM, no deberían de tener problemas para correrlo relativamente bien, ya de ahí tienen un equipo un poquito superior, ya sea equivalente Intel y Nvidia, su equivalente en AMD pues no van a tener ningún problema para jugarlo, para poderlo disfrutar a todo lo que da, y bueno no me queda más que volverles a pedir que se suscriban al canal, den like compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones ya tenemos el super gracias, si gustan apoyarme de otra manera, y bueno no me queda más que pedirles también que me dejen sus comentarios, cualquier duda que tengan acerca del juego, pues ya saben que yo siempre los leo, y si puedo ayudarlos no duden que lo voy a hacer y bueno, nos estamos viendo en el próximo video